Los llevaron a morir con esos protocolos. Yo pregunté, ¿por qué no lo habéis derivado al hospital? Y me dijeron por teléfono, en la residencia Los Nogales de Pacífico, porque tenemos un papel, tenemos una orden de no llevar al hospital. ¿Qué vamos a decir? ¿Que esto no se sabía? Esto lo supimos ya mientras ocurría. No tardamos en conocer con exactitud la terrible cifra, 7.291 personas. Y lo espantosas que fueron esas muertes. El periodista Manuel Rico realizó una minuciosa investigación en Infolibre, publicada después en forma de libro con el título Vergüenza, el escándalo de las residencias. Otros diarios ofrecieron más y más detalles. Hablamos de 2020 y 2021. En 2021, con el dolor aún fresco, Isabel Díaz Ayuso ganó las elecciones autonómicas madrileñas con 65 escaños. En 2023 volvió a ganar y alcanzó la mayoría absoluta con 70 escaños. Recibió el voto de un millón casi 600.000 ciudadanos. ¿Pueden decir estos ciudadanos que no sabían? Claro que sabían y prefirieron pensar en otras cosas. En la libertad de los bares abiertos, en el odioso Pedro Sánchez, en el trampantojo del trepidante crecimiento económico que ocultaba la degradación de los servicios públicos tan esenciales como la sanidad y una especulación sin freno. La frase aún no se había hecho popular, pero estos votantes ya adoraban la fruta. El cálculo político de Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez dio muy buen resultado. 7.291 ancianos muertos con dolor y sin compañía. 7.291 personas, familias dañadas. Una porción diminuta del electorado. Y aún así, cabe suponer que en esas familias hubo también votantes de Ayuso, ¿verdad? Se sabía y se prefirió olvidar. Pese a la desproporción entre ambos horrores, no fue muy distinto lo que hicieron los ciudadanos de Múnich. Tenían el campo de exterminio de Dachau a distancia de un paseo, pero en 1945 decidieron actuar como si Dachau hubiera estado en Nueva Zelanda. Recordemos ahora, Ayuso negó al principio que tuviera responsabilidad alguna sobre las residencias. La culpa era del vicepresidente Pablo Iglesias. Después admitió, la primera vez de forma accidental, casi todo lo que dice es accidental, que las competencias eran suyas. Ahora dice que no importa lo que ocurrió, ni importa el infame protocolo de la muerte, porque aquellas personas iban a morir de todas formas. Evidente, ella condenó a esas personas al negarles la posibilidad de tratamiento médico. Desengañémonos, políticamente esas muertes ya están amortizadas y los casos judiciales se cerrarán en el mejor de los casos con la distribución de unos cuantos euros. Estaría bien que fuéramos mejores que todo eso, pero no lo somos. Bueno, esto lo escribía hace poco Enric González en eldiario.es. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. Hoy en La Base hablamos de los muertos de Ayuso en las residencias, algo de lo que no todos los medios de comunicación han querido hablar en estos años. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, vamos a ver cuáles fueron las decisiones políticas que se tomaron desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación a esta gestión de las residencias que se han saldado con tantas muertes. Manu Levín, imagino que hoy has tenido que nadar entre el fango, ¿verdad? Mucho fango. Los psicólogos hablan de las cinco fases del duelo o algo así, ¿no? La negación, la ira, la aceptación. Bueno, vamos a ver cuáles han sido las cinco fases del argumentario mediático para encubrir la responsabilidad política sobre 7.291 muertes. Inafino Genova, ¿qué nos traes hoy? Bueno, yo voy a escuchar lo que vais a hacer sobre Ayuso y yo me iré a Brasil, que hay noticias también entre Lula y Palestina en el escándalo diplomático bastante fuerte. Le han declarado persona non grata por llamar genocida a los genocidas. Y hoy vamos a contar con José Antonio Martín Payín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, que presidió una comisión muy importante que investigó las muertes en las residencias. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Llamadas de auxilio para pedir desinfección, tests rápidos y personal médico que se quedaban sin respuesta. Falta de equipos de protección y de mascarillas. De hecho, en algunas residencias se estaban utilizando bolsas de basura como EPIs. Mayores con trastornos cognitivos deambulando sin control por las residencias. Fallecidos que permanecían en los centros durante días sin ser retirados por las autoridades competentes. Agotamiento de los trabajadores ante la falta de apoyo institucional. Estas situaciones son algunas de las recogidas en los informes que los agentes de la Policía Municipal de Madrid redactaron durante la inspección de las residencias de mayores en las primeras semanas de la pandemia. Unos informes que Isabel Díaz Ayuso no quería que salieran a la luz y que retratan el horror que sufrieron los mayores, el agotamiento físico-mental del personal sanitario y el abandono por parte de la Comunidad de Madrid al que fueron sometidos. Sí, de hecho, la Comunidad de Madrid se ha escudado en todo tipo de excusas para evitar publicar las actas. El enorme volumen de la información recogida por los agentes, las políticas de protección de datos, la dificultad de transcribir a ordenador las notas tomadas a mano para terminar recurriendo a los tribunales. Isabel Díaz Ayuso llevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para evitar que las actas policiales de visitas a las residencias se hicieran finalmente públicas, tal y como había exigido el portal de transparencia en respuesta a una solicitud de familiares de las víctimas. Sin embargo, finalmente Ayuso no ha podido evitar que los documentos salieran a la luz. La cadena SER tuvo acceso a los más de 200 informes firmados por la Policía Municipal de la capital que reflejaban la situación que se vivía en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante las primeras semanas de la pandemia. Ayuso, recurriendo a la justicia, recuerden el último bastión de la derecha, según Cayetana Álvarez de Toledo, para ocultar la verdad de lo que ocurrió en las residencias. Otra cosa de la que dan cuenta las actas es de la existencia de los llamados protocolos de la vergüenza, dictados desde la Comunidad de Madrid y que impedían el traslado de mayores de las residencias a los centros hospitalarios. Sí, 7.291 ancianos fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia después de que un protocolo firmado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso impidiera el traslado de los mayores enfermos a centros hospitalarios. Según desveló Infolibre, el 18 de marzo de 2020, el gobierno de la Comunidad de Madrid envió a las residencias y centros sanitarios un protocolo para evitar que los mayores enfermos con alto nivel de dependencia o deterioro cognitivo, con independencia de que tuvieran o no tuvieran COVID, fueran derivados a hospitales. El problema es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, en España las residencias de mayores no están medicalizadas, por lo que este protocolo significó en la práctica una sentencia de muerte para muchos mayores. Esto es algo que denunció el propio consejero de Políticas Sociales de Madrid, Alberto Reyero, en una intervención en la Asamblea Regional en junio de 2020. Pero considero, al mismo tiempo, que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no, dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo. Y para que se me entienda, o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia. Bueno, pues más claro agua, ¿no? El propio consejero de Ayuso poniendo en duda la legalidad de la actuación de sanidad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias de este protocolo de la vergüenza? Sara, cuéntanos. Bueno, pues las consecuencias fueron devastadoras. Entre marzo y abril de 2020 murieron 9.468 residentes madrileños, el 18% del total, y de ellos 7.291, el 77%, lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. No sucedió lo mismo en todas las comunidades autónomas. Allí donde no se aplicaron criterios de exclusión y se crearon centros intermedios para atender médicamente a los residentes, la cifra de residentes fallecidos fue, de hecho, mucho menor. En Cantabria, por ejemplo, el porcentaje de personas fallecidas en residencias descendió hasta el 37%, que son 40 puntos por debajo de lo que sucedió en Madrid, y no se produjo ninguna muerte en el centro hospitalario intermedio al que se derivó a los pacientes. Es decir, que en el número de muertos en las residencias ha tenido mucho que ver si la comunidad en la que estaban localizadas había aprobado o no protocolos de no derivación hospitalaria, si las residencias estaban o no medicalizadas y si se utilizaron o no centros de atención intermedia. Exactamente, y en Madrid nunca se medicalizaron las residencias. Lo máximo que se llegó a hacer fue aprobar un plan clandestino para llevar médicos a las residencias de la comunidad. Se denominó Operación Bicho y lo dirigía a Encarnación Burgueño, hija de un alto cargo del gobierno de Esperanza Aguirre e ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña. Vamos a escucharla en un audio que fue revelado por el diario El País. Llevamos en torno a 8.600, yo ya pondría por los que me faltan unos 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis el curro que habéis hecho? Es increíble, o sea, increíble, en una semana y poco, una semana. Lo que empezamos el viernes de la semana anterior en una semana. Flipo, colorines, tíos, flipo, colorines, lo que valéis. Joder, como sigamos así, nos vamos a hacer los reyes y los somos de la gestión sociosanitaria de Madrid, comunidad autónoma. ¿Vale? Flipo, sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga. Quiero trabajar en el mundo sociosanitario, tener mi propia empresa. Gracias, muchísimas gracias. Llevamos en torno a 8700 abueletes vistos en una semana. Flipo, colorines, tíos, joder, como sigamos así, nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid, comunidad autónoma. ¿Vale? Flipo, sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga. Mi sueño es trabajar en el mundo sociosanitario, tener mi propia empresa. Gracias, muchísimas gracias. Todo esto mientras miles de mayores morían en residencias sin atención médica. Algunos personajes siniestros como Burgueño aprovechaban la situación para hacer negocio. Esta señora, además de hija de uno de los responsables de la privatización de la sanidad madrileña, no tenía ninguna experiencia en el sector sanitario y no tenía ni ambulancias ni médicos a su cargo. A pesar de ello, el gobierno de Ayuso la puso al frente de la medicalización de las residencias de la comunidad. Otro de los motivos que explican el exceso de muertes en la Comunidad de Madrid es el modelo residencial dominante en la región en el que se ha privilegiado la entrada de capital privado en la gestión de las residencias frente a un modelo de gestión pública. En España, casi un 75% de los centros de mayores son privados, pero en la Comunidad de Madrid, tras casi 30 años de gobiernos del PP, las cifras son aún más contundentes. El 88% de las residencias son privadas. Muchas de ellas están además controladas por empresas que nada tienen que ver con la gestión sanitaria como constructoras, aseguradoras, entidades religiosas o fondos de inversión. España es un país que tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo y esto lógicamente hace que el negocio de la atención a las personas mayores sea enormemente lucrativo. En 2019, por ejemplo, generó ingresos de casi 4.500 millones de euros y lleva más de cuatro años creciendo a un ritmo superior al 4% interanual. Es decir, un enorme nicho de negocio a costa, por supuesto, de la salud de las personas mayores en el que además se están metiendo mano los fondos buitre que ya controlan más del 23% del sector de las residencias y que a diferencia de Encarnación Burgueño ellos sí que saben muchísimo del sector. Los fondos buitre que invierten en inmuebles o en soja o en centros de atención a las personas mayores es porque conocen perfectamente el sector. También las instituciones religiosas a las que el gobierno de Ayuso paga más de 230.000 euros anuales por dar asistencia religiosa a los ancianos en residencias públicas. Médicos y personal sanitario no, pero curas que no falten. 7.291 muertos y cuatro años después las conclusiones sobre lo ocurrido parecen claras. Las principales causas de la muerte de los mayores fueron el abandono institucional de las residencias en favor de empresas privadas que priorizan los beneficios sobre el bienestar de sus pacientes. Esto lleva a que las residencias no tengan el personal suficiente, a que no estén medicalizadas o a que los protocolos de atención se deriven a empresarios sin ninguna experiencia en el sector y con pocos escrúpulos. Sin embargo, aún no se han depurado responsabilidades políticas. ¿Qué dice Ayuso ahora sobre lo ocurrido, Sara? Supongo que con todo lo que sabemos a estas alturas mantendrá un perfil bajo, ¿no? Pues no. Pocos días después de que la cadena SER hiciera público los informes policiales, Ayuso compareció en la Asamblea de Madrid en los siguientes términos. El gobierno tuvo que tomar el mando de toda esta situación solo y traer el material sentario solo y ponerse a trabajar con la policía, no instancias de la policía, fue la policía la que formó parte de nuestro efectivo y tuvo que entrar en la residencia a saber lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió? Silencio, señor. Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Y ustedes están solo al titular y al descrito porque no tienen ni corazón ni humanidad, no tienen ni una dignidad. ¿Qué es lo que les falta? Dignidad. Gracias. Cuando una persona mayor estaba gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio, lo dice la doctora en medicina, Isabel Díaz Ayuso. Así justificaba la presidenta de la Comunidad de Madrid que no se trasladara a los mayores enfermos a centros hospitalarios para recibir atención médica. Había muertos en todas partes, en las casas, en las residencias, en los hospitales, en fin. Con estas palabras, por cierto, Ayuso está además reconociendo claramente algo que su gobierno y que ella misma negó durante muchísimo tiempo, que los protocolos de exclusión efectivamente existieron y se aplicaron. Pero la cosa no se quedó ahí días después durante un desayuno informativo de Forum Europa. Isabel Díaz Ayuso dijo lo siguiente. En Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores, quienes, como en todas partes, fallecieron en las residencias, en domicilios y en hospitales. El traslado de los enfermos no garantizaba la supervivencia como demuestran las cifras. Además, los traslados que fueron por miles eran decididos por médicos y por geriatras y no por políticos, como se está diciendo. Mienten. Bueno, dos mentiros. Mentira, escuela Ayuso en menos de 30 segundos. La primera, que en Madrid murieron mayores durante la pandemia como en todas partes, algo que, como ya hemos comentado aquí, es falso. Madrid acumula casi la mitad de los fallecidos de todo el país. Y la segunda, que el traslado de los enfermos no garantizaba su supervivencia, algo que contradice los datos. En Madrid tenías una posibilidad de entre cinco de morir si vivías en una residencia durante la pandemia. Que te trasladaran a un hospital y recibieras atención médica y asistencia respiratoria podía, evidentemente, salvarte la vida. De hecho, cuando la situación en los hospitales se descongestionó y comenzaron los traslados de las residencias a los centros médicos, la mortalidad se redujo drásticamente. Además, Ayuso aprovecha también para echar balones fuera y decir que si no se trasladó a más pacientes a centros hospitalarios fue única y exclusivamente por criterio del personal sanitario y no por criterios políticos. El protocolo de exclusión sanitaria entonces no tuvo nada que ver con lo que pasó, claro. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento de la intervención de Ayuso en el que traslada todas las responsabilidades al gobierno central. Los Sánchez comenzaron por no reconocer el esfuerzo que se hizo en Madrid, tampoco por actuar después de meses de alerta sanitaria internacional. Después nos acusaron de negligencia extremo que está negando todos los jueces y hoy en esa carrera hacia la excentricidad están a un paso de acusarnos de genocidio y no lo voy a tolerar. He llegado a oír que nuestros mayores fallecieron acompañados en los hospitales y abandonados en las residencias o que se elegía entre dejar vivir o morir según el volumen de sus carteras. Es que no se puede caer más bajo. Eso es un insulto a las personas fallecidas, a sus familiares y a los profesionales que cuidaron de ellos. Bueno, como es bien sabido, las competencias residenciales han estado siempre en manos de las comunidades autónomas y también fue así durante la pandemia. En cualquier caso, el gobierno central puso a disposición de las comunidades autónomas todos los medios necesarios para hacer frente a la situación de emergencia como por ejemplo la unidad militar de emergencia. Están a un paso de acusarnos de genocidio, dice Ayuso. De genocidio no lo sé, pero creo que llegará el día en el que veremos a la presidenta de la Comunidad de Madrid sentada en el banquillo para rendir cuentas por dejar morir a 7.291 mayores sin asistencia médica. Gracias, Sara. A ti. Lo único que a mí me tranquilizaría emocionalmente es esclarecer qué es lo que sucedió. Yo pido justicia y reparación en el caso de mi madre. O sea, lo pido y lo seguiré pediendo. Adelante, Levín. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Si Isabel Díaz Ayuso ha podido sobrevivir políticamente al fallecimiento de 7.291 personas con dolor, abandonadas, sin recibir atención médica como resultado de órdenes directas de su gobierno, es única y exclusivamente gracias a la protección mediática. Es única y exclusivamente gracias al papel cómplice de los grandes medios de comunicación con ese gerontocidio. Si Ayuso hubiera tenido en contra a la prensa y a las televisiones con este tema, no habría durado ni dos días, no habría resistido ni dos días al escándalo. Recordemos, por ejemplo, que a su predecesora Cristina Cifuentes le hicieron dimitir por hurtar unas cremas en una tienda siete años antes y que a Pablo Casado también se lo cargaron en 48 horas por criticar a Díaz Ayuso precisamente por haber hecho millonario a su hermano. Pero no, la presidenta de la Comunidad de Madrid goza de una protección mediática absoluta y esa es, insisto, la única razón por la que a día de hoy puede seguir ocupando el cargo que ocupa. Vamos a repasar, lo adelantaba al principio, cuáles han sido los cinco puntos, las cinco fases del argumentario mediático para salvar a Isabel Díaz Ayuso de su responsabilidad política en la muerte con dolor de 7.291 personas. Pues vamos con ello. Creo que la primera de esas cinco fases me la sé, que la culpa era mía, ¿verdad? Primera fase del argumentario para salvar a Ayuso que duró dos años. Las competencias de las residencias de ancianos en la pandemia las tenía el vicepresidente Iglesias. Lanza el bulo Eduardo Inda desde la sexta, 5 de abril de 2020. El tema de las residencias, ha habido una tragedia en muchas residencias de la Comunidad de Madrid, pero también en la comunidad, por ejemplo, de Extremadura, que no sale en los medios de comunicación, también en la Comunidad Valenciana, que tampoco sale apenas en los medios de comunicación, y hay que recordar también que quien es el responsable máximo en el estado de alarma de las residencias de ancianos de toda España es un tal Pablo Iglesias, que eso tampoco se cuenta nunca. Y ya está bien de no contar ni lo que pasa en Extremadura, ni lo que pasa en la Comunidad Valenciana. Tú, desde luego, tú, desde luego, tú, desde luego, tú, desde luego, quien no ha contado lo de los aviones desaparecidos ha sido tú, tú, ¿cuándo vas a hablar tú de los aviones? Bueno, como recordábamos antes, las competencias sobre los centros residenciales de mayores son y han sido siempre de las comunidades autónomas también durante la pandemia. Además, la Orden de Sanidad 275-2020 del 23 de marzo publicada en el BOE al día siguiente, día 24 de marzo de 2020, era muy clara a este respecto. Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma a intervenir los centros residenciales objeto de esta orden. Los centros residenciales a los que se refiere esta orden quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Los empleados públicos designados por las comunidades autónomas para llevar a cabo estas inspecciones podrán realizarlas en cualquier momento. Corresponde a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma dictar en su esfera específica de actuación las disposiciones y resoluciones necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente orden. Pero a quién le importa el BOE, ¿verdad? ¿Acaso alguien se lee el BOE? ¿Qué más da lo que ponga ahí? Lo que importa aquí es lo que digan las televisiones y los periódicos. Los autodenominados periodistas que salieron a mentir. Escuchábamos a Angélica Rubio del Plural diciendo yo también lo conté, mi periódico también dijo que Iglesias tenía las competencias. Ellos seguro que sí leyeron el BOE, por supuesto, pero también les dio igual porque su trabajo es mentir. El Mundo Un mes de Pablo Iglesias al mando de las residencias. Seguimos sin test ni equipos de protección. Quedémonos con este titular del Mundo. Ok Diario Las residencias piden a Iglesias test y equipos de protección para desescalar. Los mayores tienen miedo. Periodista digital Pablo Iglesias denunciado por homicidio imprudente en las residencias de mayores. Bueno, su trabajo era mentir y hay que reconocer que lo hicieron muy bien porque, como decía, fueron capaces de mantener este bulo durante más de dos años. Pablo Iglesias Turrión has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota. Este fue el mensaje que, si recordáis, recibió Iglesias dirigido a él y a su familia y acompañado de cuatro balas de un fusil militar de un CETME el 22 de abril de 2021 a pocos días de las elecciones madrileñas del 4 de mayo de aquel año. Ese mismo día, 22 de abril de 2021, era el día siguiente del debate electoral de la Comunidad de Madrid en el que Iglesias leyó en directo las órdenes que negaban la atención médica a todas esas miles de personas que fallecieron. Ana Rosa seguía diciendo esto en su programa. Lo pudimos comprobar anoche en el debate electoral y la presidenta Díaz Ayuso que salió al albero con una chaqueta roja por muleta con la que tuvo que esquivar las coronadas de sus cinco rivales. El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso cuando él era responsable de los geriátricos. Es alucinante que esta mujer pueda seguir presentando un programa en una de las principales cadenas de televisión de este país. Todavía no sabemos quién fue el autor material de aquella carta con balas y amenazas de muerte contra iglesias basada en todo este bulo. La investigación se archivó oportunamente pero los autores intelectuales parece bastante claro quiénes fueron. Y siguen en todos los platos por cierto. Cerramos este bloque escuchando a Alberto Reyero de Ciudadanos lo mencionaba antes Sara ya lo escuchamos antes era el consejero de aquel gobierno de Ayuso hablando en esta ocasión sobre este bulo en una entrevista con el diario.es. La competencia sobre la cuestión estaba en la Comunidad de Madrid yo creo que lo demás pasa que como siempre ocurre con los bulos pues al final es que es muy complicado de rebatir porque si alguien me dice que el responsable es Pablo Iglesias yo le digo que no e intento explicar que el decreto del estado de alarma decía que el artículo 6 que eran las comunidades autónomas y demás eso es un rollo y la gente no se aburre y se queda con la anécdota de que bueno pues la responsabilidad estaba en otro lado pero no es cierto. Como siempre ocurre con los bulos al final son difíciles de rebatir en fin se suele decir aquello de que la verdad es simple y la mentira es compleja pero aquí Alberto rellero de Ciudadanos defiende lo contrario que lo sencillo y por lo tanto lo eficaz es la mentira el bulo mientras que explicar la verdad es un rollo y puede ser más difícil sobre todo si los mentirosos controlan todos los medios de comunicación ¿verdad? Toda verdad es simple no es esto una doble mentira escribió Nietzsche cuando esta primera fase el bulo de que las competencias no eran de Ayuso se les fue agotando gracias sobre todo a la lucha de los familiares de los fallecidos dio comienzo la segunda fase del argumentario mediático para proteger Ayuso de su responsabilidad en estas 7.291 muertes ¿en qué consistió esa segunda fase? pues en decir algo así como lo siguiente sí las competencias eran de Ayuso pero esos famosos protocolos de la muerte que prohibían trasladar a los mayores hospitales nunca se firmaron fueron solo borradores Ayuso en persona difundiendo ese segundo bulo en los micrófonos de Carlos Alsina en Onda Cero de A3 Media 28 de marzo de 2023 todo lo que se está hablando es de un protocolo que no se firmó que se filtró en el que se estudiaba la posibilidad que de llegado el caso de que hubiera más fallecidos cómo se podría organizar la asistencia sanitaria en los hospitales vaya así que Ayuso miente en directo en una entrevista y el casi siempre incisivo periodista Carlos Alsina no le hace ninguna repregunta ¿qué ha pasado Carlos? nada nada continúe señor Ayuso en fin Alsina permite mentir así Ayuso en su programa pese a que el hecho de que esos protocolos claro que se firmaron es un dato objetivo de dominio público los protocolos están publicados incluso se sabe en qué fechas y en qué horas se firmaron oficialmente y se remitieron a los centros residenciales están reconocidos incluso en sede judicial por los propios consejeros y altos cargos del gobierno de Ayuso y también en declaraciones a los medios de comunicación Carlos Mur el alto cargo que firmó en persona esos protocolos diciendo en Telemadrid que las órdenes de exclusión además contaron con el visto bueno de su superior el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero yo decido avalar el protocolo siendo una versión evidentemente vamos las versiones anteriores y sí que antes de la firma del definitivo lo consulté y lo comenté bueno pues aún así el casi siempre incisivo Carlos Alsina permite a Ayuso negar la realidad en su programa y eso no es lo más grave de la Play Xavi la única la única y eso se llama ensañamiento un escándalo monumental por ese protocolo pero no se aprobó y el consejero de entonces sí se aprobó se aprobó y no salieron tenían prohibido sacar a los residentes de las no me digas que no con problemas de movilidad esa es la indignación es decir no solo se permite a Ayuso mentir impunemente en una entrevista de máxima audiencia sin hacerle ninguna repregunta sino que además hay gente que se dice a sí misma periodista que va a un plato de televisión a repetir esa misma mentira y en la televisión pública los protocolos nunca se firmaron todo este escándalo por un borrador decía ese tertuliano el presentador tampoco le corrige la edad de oro del periodismo y seguimos cuando esa segunda fase a su vez el bulo de que los protocolos nunca se firmaron se va agotando también entonces pasamos a la tercera fase del argumentario mediático para encubrir la responsabilidad de Ayuso en 7.291 muertes los protocolos de triaje sí se firmaron pero estaban bien firmados porque eran necesarios un ejemplo de esto Javier Chicote jefe de investigación del ABC también desde la televisión pública el 24 de marzo de 2023 a ver si es que yo entiendo que es una adoleza extraordinaria pero lo que decían es las UCIs están contadas entonces en un caso como la pandemia hay que tomar una decisión es decir hay dos personas con una misma infección en este caso con COVID-19 y una tiene 50 años y otra tiene 85 pues por duro que parezca alguien tiene que decidir que hay que intentar salvar la vida al que más esperanza de vida tiene pero no consejero hay algo que se está omitiendo hay algo que no se puede omitir hombre en todo caso quien tiene los conocimientos y la potestad para decidir un triaje de ese tipo como decía ahí Antón Lozada es un médico no un consejero que es un cargo político nombrado a dedos sin ningún conocimiento médico efectivamente pero se iban a morir igualmente ¿verdad? según dijo la propia Ayuso y aquí llegamos a la cuarta fase del argumentario bueno sí las competencias eran de Ayuso los protocolos existieron los protocolos se firmaron cargos políticos decidieron quién vivía y quién moría pero todo eso no importa porque todo esto lo que es es una campaña de la izquierda contra Ayuso y no se debería hablar de este tema por respeto a las familias de los fallecidos Libertad Digital la brutal campaña de la izquierda contra Ayuso por las residencias a la que se suma el gobierno de Sánchez retorcer el tema de las residencias la estrategia desvelada por el anterior delegado del gobierno y cuatro años después la izquierda sigue en ello dice Libertad Digital Lo brutal no fueron los protocolos de la muerte lo brutal es denunciarlo públicamente El Mundo titular de hoy mismo 20 de febrero Ayuso intensifica la defensa a su gestión en las residencias en el COVID están a punto de acusarnos de genocidio ante las nuevas críticas de la izquierda la presidenta regional cierra filas con las decisiones de su gobierno antes os dije que os quedaréis con el anterior titular del Mundo que os leí el de la primera fase del argumentario os lo repito El Mundo primavera de 2020 un mes de Pablo Iglesias al mando de las residencias seguimos sin test ni equipos de protección Pablo Iglesias al mando de las residencias ok El Mundo titular de hoy lo repito también Ayuso intensifica la defensa a su gestión en las residencias en el COVID la presidenta cierra filas con las decisiones de su gobierno así queridos amigos funciona la desfachatez de la derecha mediática así es como te mienten en la cara y así es como se defiende que no se debe hablar de este tema atención por respeto a las familias al rojo vivo el mismo día que Ayuso dijo que esas 7.291 personas iban a morir de todas maneras un asunto del que deberíamos aprender sin ninguna duda o sea lo que pasó en la pandemia los errores que se cometieron en la pandemia deberían servir para aprender y no deberían servir a mí esas imágenes en el Parlamento de la Comunidad de Madrid me apena ver a la Asamblea de la Comunidad de Madrid tirándose los muertos unos y otros desde los escaños me parece tristísimo y me parece tristísimo porque además no es un asunto que solo afectara a la Comunidad de Madrid es un asunto que afectó a toda España y es un asunto en el que deberíamos haber sacado muchas más conclusiones y haber reflexionado mucho más los científicos pidieron una auditoría auditoría que jamás se ha hecho o sea no aprendimos nada y años después este asunto sigue siendo actualidad en la Comunidad de Madrid y detrás de esa actualidad hay el dolor de familias y yo creo que no no se merece esto deberíamos elevar y buscar soluciones soluciones a problemas que se demostraron que estaban vidas las familias no se merecen esto pues de nuevo lo que no se merecían las familias era que ningún político ordenara negarles a sus familiares su derecho fundamental a la atención médica no que se hable del tema y se haga justicia eso es lo mínimo que si se merecen las familias que son las primeras lógicamente que llevan cuatro años denunciando estas órdenes de la muerte y lo que tampoco se merece este país por cierto son estos medios de comunicación de mierda quinta fase o quinto ingrediente habría que decir más bien porque este es transversal a las cuatro fases anteriores este realmente además el elemento clave el silencio mediático si Ayuso ha podido resistir todo este escándalo es fundamentalmente porque los medios de comunicación no quieren hablar del tema ya vimos antes que Carlos Alsina fue incapaz de hacerle una sola repregunta a Ayuso cuando ella mentía sobre esto en sus micrófonos y hoy hemos estado repasando las televisiones antes de esta mañana preparando el programa para ver qué se había dicho en la última semana a raíz de que la SER publicara esos informes policiales sobre el abandono a las residencias por parte de la Comunidad de Madrid y el resultado es el siguiente resulta que ni Ana Rosa Quintana ni Ana Terradillos ni Joaquín Prat ni Risto Mejide han tratado el tema en absoluto en sus programas llevan toda la semana hablando del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate es más Ana Terradillos entrevistó a Isabel Díaz Ayuso el mismo día que la SER publicó las actas policiales este 12 de febrero hace ocho días y no le hizo ni una sola pregunta sobre el tema bueno será porque a Terradillos una gran periodista esas actas policiales no le parecerían importantes no como la basura del informe PISA ese sí que le parece importantísimo le pareció muy importante muy creíble y informó sobre ella fue la primera periodista que lo hizo en fin yo creo que si algún día se hace justicia en este país y vemos efectivamente Ayuso sentada en un tribunal siendo juzgada por esas 7.291 muertes sin asistencia médica deberían estar sentados también a su lado todos estos cómplices que han mentido sistemáticamente al país desde los medios de comunicación para encubrir la responsabilidad insisto una vez más de 7.291 muertes vamos a acabar escuchando ahora sí a dos figuras del periodismo que han tenido un papel opuesto al de todos estos mentirosos profesionales nuestro Willy Beleta rompiendo el silencio mediático la hostia se escuchó hasta en el plato de Ferreras que se la comió en una conexión en directo también está Ángela Vera con Isabel Díaz Ayuso el discurso el presidente estamos en dirección al Rojo Ivo gracias presidenta hemos apelado en los últimos días a la conciencia de los socialistas hay algún tipo de esperanza de que pueda salir adelante toda la vida acosándome con las muertes de las residencias de manera indigna o cómo lo van a hacer usted cree que es de recibo lo que están haciendo no escuchan muchas familias piden que paren ya con semejante miseria muchas familias dicen que sus familias no tendrían ni siquiera que haber ido hospitales usted cree que yo he firmado algún documento donde ponga que se muera la gente usted cree que yo he firmado algún documento para que vaya a las residencias de ancianos y diga muéranse es mentira dejen ya dijeron dijeron vamos a retorcer el dolor de las víctimas políticamente y es lo que están haciendo ustedes dejen de utilizar las muertes allá ustedes señora presidenta usted cree que hay algún tipo de esperanza pero en los últimos días a la conciencia de los diputados sociales si Ayuso se puso tan nerviosa y no pudo evitar responderle a Willy en lugar de pasar de largo es porque no está acostumbrada a que ningún periodista le mete el micrófono para preguntarle sobre este tema claro cuando por fin aparece uno que si le pregunta pues le puede la vanidad a la señora y se posca ahí con el micrófono en fin terminamos Manuel Rico uno de los periodistas que más ha investigado sobre este tema a través de Twitter con sus declaraciones afirmando que su gobierno no derivó a los residentes a los hospitales porque iban a morir igual Ayuso nos miente a todos y echa sal en la herida de los familiares de las víctimas los datos del gobierno madrileño que hoy publica Infolibre demuestran que se salvaron el 65% de los residentes hospitalizados por tanto se podrían haber salvado miles de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias sin ser trasladadas a un hospital Ayuso miente otras miles habrían fallecido sin duda pero no lo habrían hecho ahogadas asfixiadas abandonadas no habrían muerto igual Ayuso miente afirmar que si se traslada a 7.291 personas a un sistema hospitalario como el madrileño habrían fallecido las 7.291 es insultar a los sanitarios que salvaron muchísimas vidas aquellos días y es insultar la inteligencia de cualquier ciudadano Ayuso miente los políticos no son dioses que deciden quién tiene derecho a recibir atención hospitalaria y quién no si además impiden el traslado al hospital de una persona por ir en silla de ruedas o por tener Alzheimer es de una crueldad indescriptible y si al mismo tiempo permiten que si vayan al hospital quienes tienen seguro privado es una discriminación inaceptable toda mi solidaridad con los familiares de las víctimas imagino el inmenso dolor que les ha provocado escuchar las palabras de Ayuso y todo mi apoyo a esos familiares que llevan cuatro años sin rendirse reclamando verdad y justicia son lo mejor de nuestra sociedad son un ejemplo para todos gracias por vuestra lucha ¿cuántas verdades después de tantas mentiras? pues muchas gracias a los dos Manueles a Levín por desnudar al periodismo y a Rico por dignificarlo el Brasil va a continuar en los próximos años a defender el reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano no solo por la ONU pero también por el territorio para que los palestinos puedan construir sus vidas en paz y con respeto al resto del mundo adelante compañera vamos Xavi ¿pa' qué me invitan? el análisis internacional de Ina Afino Genova ha estallado un conflicto diplomático entre Israel y Brasil y ya pueden deducir por qué motivo luego de declarar no ingrata a la ONU por complicidad con el terrorismo cancelar la emisión de visados israelíes a sus representantes y atacar a su secretario general luego de tachar a Gustavo Petro y a Bolivia de cómplices de jamás le llegó su turno al presidente de Brasil Luis Inacio Lula da Silva el domingo pasado durante la cumbre de la Unión Africana en Etiopía el presidente brasileño pronunció un discurso corto pero que puede considerarse histórico como escuchemos leo yo fico imaginando cuál es el tamaño de la consciencia política de esta gente y cuál es el tamaño del corazón solidario de esta gente que no está diciendo que en la faixa de Gaza no está acontecendo una guerra más un genocidio de que no es una guerra entre soldados y soldados es una guerra entre un exército altamente preparado y mujeres y crianças lo que está sucediendo en la faixa de Gaza con el pueblo palestino no existe ningún momento histórico allá existió cuando Hitler resolveu matar a los judeos lo que está sucediendo en la franja de Gaza y con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico de hecho existió cuando Hitler decidió matar a los judíos esto decía Lula no es una guerra entre soldados y soldados es una guerra entre un ejército altamente preparado y mujeres y niños cuatro meses de masacres transmitidas en vivo o a la carta y en HD cuatro meses de bombardeos de casas hospitales universidades y campos y los dirigentes que ven que efectivamente se trata de una guerra entre un ejército armado hasta los dientes contra mujeres y niños se pueden calcular literalmente con los dedos de una mano un pequeño ensayo sobre la ceguera colectiva ceguera miedo frente a Israel o la particularidad histórica de posicionarse con el mal como es el caso de Alemania cuán grande es el corazón de esta gente que no puede ver que en la franja de Gaza no hay guerra sino un homicidio pregunta Lula en ese mismo discurso pide que no se suspenda la financiación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos de hecho una de las pocas organizaciones que se encargaba de que la vida de los palestinos fuese un poquito menos insoportable fue tachada también como un brazo más de jamás y abandonada por sus principales donantes las acusaciones que vertió Israel acerca de la presunta complicidad de algunos de sus trabajadores con la organización del atentado del pasado 7 de octubre no fueron acompañadas de pruebas por el momento pero como se suele decir no tienen pruebas pero tampoco dudas ¿verdad? para que las pruebas y con gritarle jamás a todo el mundo alcanza y sobra y es lo que hicieron con Lula y con Brasil ayer el guillón es exactamente el mismo que ya habían seguido en ocasiones anteriores el ministro de exteriores israelí Israel Katz convocó al embajador de Brasil le echó una reprimenda en su nombre y en nombre de todos los ciudadanos de Israel e informó que habían declarado a Lula da Silva persona non grata hasta que se disculpe y se retracte de sus palabras definición de tener la cara de cemento armado ahora resulta que el presidente de Brasil les tiene que pedir perdón por ponerle nombre a su barbarie y luego Petro y luego Guterres y luego todo aquel que se atreva a mencionar la palabra genocidio 29.000 palestinos y palestinas muertos en cuatro meses Gaza convertida en tierra quemada pero cuidado con llamarnos asesinos porque siempre tenemos la carta del holocausto y la vamos a jugar incluso si montamos un campo de Varsovia 2.0 la vamos a jugar que no les quepa duda escuchen la respuesta de Benjamín Netanyahu a las declaraciones de Lula Debería tener vergüenza este antisemita en referencia a Lula da Silva por demonizar el Estado de Israel bueno no es que el Estado de Israel necesite a alguien que lo demonice se las arregla estupendamente solito solo con la ayuda de sus fuerzas de defensa y sus armas y eso por no hablar de la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis que Netanyahu y su cúpula de supremacistas y ultras están pisoteando constantemente también consideran antisemitas a los sobrevivientes de la Shoah que están condenando la masacre de Gaza después de ser declarado persona non grata Lula llamó a consultas al embajador brasileño en Israel no pidió perdón ni se retractó de sus palabras a pesar de las recomendaciones del Estado de Israel dijo su secretario de presidencia para las relaciones internacionales Celso Amorim que quien es non grata aquí es en todo caso Israel y no Lula y que exigirle disculpas al presidente de Brasil es un absurdo bueno hablamos de uno de los países más importantes del sur global el más grande de América Latina la novena economía del mundo miembro de los BRICS del G20 efectivamente exigirle nada es un absurdo por muy Israel que sea así es por ello las declaraciones de Lula son tan importantes por lo que representa el país que preside en América Latina y en el mundo es cierto que no es el primero en esa lista de personalidades que se hartaron de recurrir a jamás frente a cada nuevo masacre del Estado de Israel antes estuvo Antonio Guterres que dijo que el atentado el 7 de octubre no surgió en el vacío y que el pueblo palestino fue sometido a 56 años de ocupación Gustavo Petro que fue diría yo el primer líder mundial en posicionarse sin peros con la causa palestina lo que le supuso todavía más trabajo a los redactores y diseñadores gráficos de la revista Semana todos nos acordamos de esa mítica portada en la que Mano hizo una versión alternativa hace unas semanas también Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel hace meses por complicidad con genocidio y no solo fue tachada de plegarse ante el terrorismo de jamás sino también ante los ayatolás iraníes en fin que en Latinoamérica nos están quedando cada vez menos países sobre los que no recae la sospecha de complicidad con jamás en el mundo el principal cómplice ya sabemos que es Sudáfrica que denunció a Israel ante la Corte Internacional de Justicia denuncia a la que Brasil por cierto se sumó a diferencia de la inmensa mayoría de los países del jardín europeo valdría la pena mencionar lo que suponen las declaraciones y los hechos de Lula a lo interno de Brasil así es Brasil es un país con una comunidad judía muy amplia y donde además el peso de los evangélicos es importantísimo hace unos meses les hablé en una sección sobre esa adoración que le tienen los evangélicos conocidos también como los cristianos sionistas al Estado de Israel y su deseo de que todos los judíos expulsen a los palestinos de sus tierras lo recuerdo porque todo ello aceleraba la llegada del apocalipsis que los cristianos sionistas esperan ansiosamente moriremos todos los malos en ese apocalipsis y ellos como buenos cristianos sobrevivirán y pasarán a la vida eterna en el paraíso y todo ello obviamente pesa mucho en Brasil el voto evangélico la bancada evangélica Lula no solo va en contra del hermano menor protegido por Estados Unidos sino en contra de esos poderes internos económicos especialmente y en contra de un electorado que en muchas ocasiones ha definido el voto nacional pero mientras la parte pentecostal los religiosos apoyan a Israel en toda masacre que cometa en nombre del pueblo elegido el colectivo laico de las voces judíos de Brasil por la liberación emitió un comunicado en el que dijo algo que los catapultará a ser declarado colectivo no un grato en cuanto en Israel se enteren probablemente la contradicción de que el pueblo judío sea ahora víctima y verdugo es palpable oscura y desalentadora Lula expresó lo que está en el imaginario de muchos de nosotros apoyamos las declaraciones del presidente Lula y exigimos que se ponga en práctica la radicalidad de sus palabras frente al silencio cómplice de la comunidad internacional Lula junto con otros líderes de América Latina son un ejemplo de valentía y de solidaridad para que se ponga en práctica la radicalidad o lo fundamental de sus palabras falta el visto bueno del principal patrocinador de esta barbarie de este genocidio los Estados Unidos gracias Ina con el tres pidiendo que le lleven a un hospital digo me llama ahora usted para decirme que lo van a sedar y no me contesto digo bueno vale digo que me van a llamar ustedes mañana a las ocho de la mañana para decirme que ha fallecido igual que ayer es mi madre bueno hoy nos acompaña José Antonio Martín Payín es magistrado en mérito del Tribunal Supremo y le tocó ser el presidente de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de Madrid muchísimas gracias por atender una vez más a la base gracias a vosotros Pablo encantado cuéntanos cuáles fueron las conclusiones principales de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias que presidiste bueno vamos a ver todavía las conclusiones por razones de prudencia y las estamos elaborando la idea es hacerlas públicas el día 15 de marzo en el Ateneo en la sala Pérez Galdós porque claro ha intervenido personas de un gran prestigio profesional estamos apurando hasta las últimas matices del texto ha sido una cosa compleja va a ser muy amplio creo que va a ser muy ilustrativo y que pone de relieve algo que no debe suceder en una sociedad democrática en el sentido de que una pandemia es algo que nos desbordaba a todos pero había formas de afrontarlas con criterios de racionalidad y no con criterios repugnantes de oportunismo político como fue el IFEMA y el hospital Zendal ese día haremos pública las conclusiones espero que tengan difusión y han abierto un camino de esperanza lo vivimos los días de las dos reuniones que tuvimos las sesiones del tribunal en que había gente que se sentía liberada por poder hablar porque como todo el mundo sabe la comisión de la asamblea de Madrid cuando iba a entrar en el tema crucial del informe de Alberto Reyero y de los familiares y de otras personas se disolvió se convocaron elecciones y una mayoría abrumadora de ciudadanos de esta ciudad le dio la mayoría absoluta eso creo que les hace necesario reflexionar a todos porque hemos llegado a este nivel de indignidad democrática ¿Qué tal José Antonio? Muchas gracias por atender a la base ¿Qué decisiones concretas del gobierno de Ayuso sobre la gestión de la pandemia en las residencias podrían ser a tu juicio constitutivas de delito o vulnerar los derechos fundamentales de los mayores y también de sus familiares? Vamos a ver una pandemia por supuesto desborda cualquier capacidad normal de reacción o respuesta de un gobierno pasó en España pasó en Francia pasó en Portugal y pasó en muchos países aquí la presidenta ha sido muy clara y además se ha desnudado a sí misma si se iban a morir ¿para qué íbamos a tomar medidas humanas racionales y democráticas? Yo actúo en la impunidad sé que me van a seguir y por ejemplo pues ya he aludido antes a la pregunta de Pablo había muchas alternativas una de ellas es urgente que se tiene que hacer una auditoría de el famoso hangar aeroportuario que se llama Hospital Isabel Zendal que pasó allí porque se invirtieron unos dicen 170 millones yo la verdad no estoy en condiciones de saberlo pero que se someta a una auditoría muchos de los con los que hemos hablado dicen que con menos del 10% se podían haber tomado medidas humanitarias y de pura sensibilidad humana esta señora ha demostrado que es una especie de muñeca de trapo sin alma y por tanto pues había algo que aconsejaron algunos algunos tribunales que era la intensificación de la medicalización esta señora prefirió hacer un show en el llamado Hospital Milagro donde se llevaron gente que no tenía ningún riesgo y a donde se llevaron todos los médicos de asistencia primaria primera opción absolutamente política egoísta e inhumana y en segundo lugar en vez de gastarse ese dinero ese mineral en algo que las generaciones futuras ya veremos a ver cómo lo pueden aprovechar podía haber no solamente intensificar la medicalización haber comprado medios de aislamiento para que en un momento determinado los directores y directoras de residencias que habían recibido al principio tuvieron la desfachatez de decir que eran borradores hasta que se demostró que tenían firma digitalizada por tanto no eran borradores eran órdenes de no derivar a aquellos que tuviesen un riesgo por razones simplemente de edad se podía haber trasladado a muchas más personas a UCIs que estaban abandonadas incluso utilizar la medicina privada y en todo caso en esa asistencia médica intrarresidencial pues por ejemplo que menos que menos teniendo un mínimo de sensibilidad que las familias cuando ya el diagnóstico era irreversible pues pudieran entrar protegidas por supuesto como entraban todos los funcionarios y los de la UME por lo menos para cogerle la mano a sus familiares y que muriesen de forma pacífica y por supuesto con paliativos esto ha sido un un crimen que aunque yo lo he calificado ahora duramente quizá a lo mejor el derecho penal no tiene mucho que decir pero si hay un funcionamiento anormal hay una responsabilidad civil y por supuesto hay una responsabilidad política Buenas tardes José Antonio muchísimas gracias por atendernos precisamente sobre esto último que decías de si cabría alguna responsabilidad penal en todo esto digamos que este asunto ha tenido que juzgarse entre comillas en una comisión ciudadana porque la causa no ha prosperado en los tribunales ordinarios al menos de momento te quería preguntar por lo tanto si consideras que en este caso los tribunales ordinarios más que para esclarecer lo sucedido podrían haber servido para entorpecer el esclarecimiento de lo sucedido y te quería preguntar también si crees que algún día veremos a Isabel Díaz Ayuso declarando ante un tribunal ordinario por todas estas muertes Bueno yo creo que debería declarar ante el tribunal que en una democracia refleja el veredicto de una sociedad que son las urnas pero bueno eso parece que de momento uno está al alcance según algunas resoluciones incluso algún voto particular disidente de las resoluciones increíbles del tribunal de justicia de la comunidad de Madrid decían que había que haber aumentado la medicalización como he dicho ha habido un funcionamiento absolutamente anormal deshumanizado y despiadado eso merece un juicio crítico valorativo del punto de vista ético y político y en todo caso pues parece parece porque también hay que ser rigurosos en el examen la comunidad catalana nos siguió a poca distancia en el número de muertos entre los dos batirían el doble de la Unión Europea Castilla-La Mancha también va a ocupar el distinguido tercer lugar del ranking pero hubo otras comunidades que actuaron de otra forma y el número de muertes y de pariativos fue absolutamente inferior en fin yo repito esta señora tendría que someterse al veredicto de la sociedad y de las urnas lo que ha dicho me parece absolutamente repugnante y espero y le deseo que en la trayectoria vital que tenga no pase por este trance y que alguien le diga dice mire usted si se va a morir váyase a un cementerio de elefantes Buenas tardes José Antonio más allá de las cuestiones jurídicas que estamos hablando que tendría que haber un veredicto ¿no cree que habría que repensar el modelo residencial en general después de todo lo que ha sucedido? Por supuesto además hoy tenemos un hecho trágico que lo demuestra que es el incendio en esa residencia de Aravaca en la que con la excusa puramente formularia y propia de un funcionario de manguitos y no de una sociedad democrática dice no es que pasaron una inspección ahí sí que ya encontraría yo a lo mejor alguna implicación de prevaricación porque el informe de la policía nacional es absolutamente demoledor en cuanto a las medidas de evacuación de emergencia de funcionamiento etcétera etcétera la sociedad tiene que pensar que en un momento determinado y con las circunstancias actuales pues van a llegar a esa situación entonces para mí es una inversión prioritaria yo creo que el día a partir del día de hoy ya sin necesidad de esperar al futuro los tres puntales del ranking de la dotación presupuestaria debían ser la sanidad la enseñanza y las residencias o la adopción de medidas de protección a personas desvalidas si no conseguimos conseguir estos objetivos pues todo va a seguir igual como lo ha demostrado lo que ha pasado hoy en la residencia de Aravaca José Antonio Martín Pallín muchísimas gracias por atender una vez más a la base hasta pronto gracias a vosotros digamos al final vamos a terminar con algo de ironía un temazo que agradezco mucho que hicieran los Defcon 2 la culpa de todo la tiene Pablo Iglesias gracias gracias gracias